¡Suscríbete al canal! Sí, en tu laboratorio, Cloverdale. Ok, todo lo que tenemos que hacer es encontrar un camino cruzando las montañas. Sí, es cierto, eso sería imposible. Tú conoces un camino, ¿cierto? Me puedes llevar. ¿Es una orden, teniente? Sí. No, eso es lo que quiero decir, no, no es una orden. ¿Y entonces? Bueno, no sé, ¿me vas a llevar o no? Abrígate bien, empaca ligero. Oye, Dick. Ay, por Dios, si dices gracias una vez más, yo... Avísame cuando estés lista. ¿Vas a algún lado, teniente? Coronel, capitán. Sí, saldremos para recuperar un equipo que necesito. Ya veo. ¿Hay avances en tu trabajo? Sí, gracias a Dick. Digo, el cabo St. John he avanzado significativamente. Gracias por asignarlo a mi proyecto, capitán. Bueno, el teniente Weaver también ha avanzado. Dice estar listo para probar su arma química al final de la semana. Eso escuché. La mía estará lista pronto. Te das cuenta de que eres más valiosa que cualquier pieza del equipo, ¿no? El equipo se puede reemplazar. Tú, no. Ya he estado en la mierda, Matt. Sabes que puedo cuidarme sola. Sigue en lo tuyo. Cabo. Creo que me gustaría ver el equipo de Weaver ahora. Me gustaría ver qué está haciendo. Me gustaría revisar... ¿Y de qué trata todo esto? ¿Qué? Todos esos sí, señor. No, señor. Los saludos, los rangos y los uniformes. Al considerarlo parece algo sin sentido. Oye, si estuviste en el ejército, deberías saberlo. Eso fue diferente. ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo. No sé. Tener una milicia tenía más sentido. Creo que ahora tiene más sentido. ¿Por qué? Aquí afuera es un completo caos. Necesitamos orden y disciplina o no lo superaremos. Sabes, he estado en muchos campamentos que están bien sin tener a un coronel pisándoles los talones. ¿Sabes qué es gracioso? Que los uniformes y los rangos no tienen sentido. ¿No o qué? Solía pensar lo mismo del club bigot. Ustedes tenían rangos como capitán de ruta y presidente. Y llevaban insignias, parches y tatuajes como uniformes. Y cuando rodaban juntos parecían un ejército. Bueno, excepto por las barbas y las motos. Ahora que lo dices, sí, entiendo a qué te refieres. Sabes, en realidad me sorprende que no usaras el chaleco cuando llegaste al campamento. No creí que nada te haría renunciar a él, ni siquiera el fin del mundo. Bueno, mi chaleco, tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme. Esa es la cuestión, claro. ¿A dónde vamos? A Diamond Lake. Hay un viejo camino del servicio forestal que pasa por la base oeste del monte Thielsen. Bien. ¿Estaba ahí cuando viniste por el paso? Sí, pero los soldados que estaban ahí tenían problemas de osos. ¿Problemas de osos? ¿Sabes? Perdón. Tächsteres. Firo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Apágala! Tendrás que dar media vuelta. Tenemos órdenes de no dejar que nadie... ¿De no dejar que nadie qué, cabo? Lo siento, señora. No vi que era usted. Es el coronel. Nos ha dado órdenes de vigilar a cualquiera que quiera fugarse. ¿Me está acusando de quererme fugar? No, señora. Entonces fuera de mi camino. Cabo, ¿qué hace ahí? ¡Salga de mi maldito camino! Sí, señora. Lo siento, señora. Dios. Tendré que reportar esto. Sí, hágalo. Bueno, ¿suena serio? ¿A qué te refieres? Bueno, dijo que te reportará... como lo tomará Matt. El coronel le dirá que se mete en sus malditos asuntos y que nunca cuestione a un oficial. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? No, nada. Es que... es solo que la vista aquí es increíble. Sí, supongo. Es solo que ya no la veo. Me refiero a que ya no le pongo atención. ¿Cómo puedes no hacerlo? ¡Es hermoso! Sí, el mundo despierta agradecido por tener otro amanecer. Oye, si pasaras el día con la mirada fija en un microscopio, lo apreciarías más. ¡Oh, lo aprecio! Salir cuando llega la mañana es muchísimo mejor que la alternativa. Tengo que ser honesta. Hubo momentos en los que no creía eso. Que... que esperaría ver otro día. Sí, sé lo que es eso. ¿Qué te hizo seguir adelante? Me refiero en ese entonces. No lo sé. Solo... soy demasiado terco como para rendirme, creo. No te creo. Sí, me rendí, Sara. Lo hice. Y entonces, no sé, el brazo de Busser se jodió y tuve que... no iba a dejarlo morir. Así que... lo vi luchar para seguir adelante cuando no tenía razones. Ninguna maldita razón. Y supongo que no quería... no quería decepcionarlo. Así que no quería terminar de esa manera. Y entonces descubrí que... que seguías con vida y... entonces... fue cuando en realidad quise... cuando en realidad quise matarme. Sí, claro. No, en serio, pero... entonces recordé que aún tenías mi anillo de los mongrels y eso fue lo que me hizo seguir adelante. Te imaginé que si te buscaba... lo recuperaría, pero... así resultó esto. Mierda. Exacto. Las cosas mejorarán, ¿no sabes? Sí. Sí. Podemos ganar esto, Diffon. Sí podemos. Intentas convencerme a mí... o a ti. Debemos estar cerca, ¿no? Sí, estamos llegando al túnel Tilsen. Necesitaré tu ayuda para mover eso de aquí. Por Dios, ¿qué diablos es eso? Eso es un sigilo. Es una señal de advertencia de los muertos. ¿Qué es un muerto? Claro, los muertos eran un culto. Se cortaban, adoraban a los frikers, querían ser como ellos y... ya viste lo que pasa si no querías unirte a ellos. ¿Qué haremos si nos los topamos? No los encontraremos. ¿Me ayudarás a moverlo? Sí, ok. No. Lo es, Luis. ¿Qué haremos? Lo es. Lo es. Nos vemos. Lo es. Lo es. Lo es. Lo es. Lo es. Espera. Esto está un poco apretado. ¡Rayos! Ya entiendo por qué todos abandonaron sus autos. Esto no es nada. Hay un túnel en la vieja carretera Belknap, que Busser y yo pasábamos siempre. El tránsito estaba detenido desde el punto de control de enero por más de un kilómetro cuando invadieron todo. Suena horrible. He visto cosas peores, pero sí. Oye, esto parece familiar. Sí, sí, aquí arriba. Nunca pensé que volvería a este lugar. Ok, bien. Aún hay energía aquí. Sí, no me sorprende. Hay una matriz solar en el techo principal. También escuché rumores sobre un generador a base de energía nuclear, pero nunca lo vi. Ok, ¿y cómo diablos vamos a entrar? Ven, te mostraré. Como dijiste, sigue encendido, ¿cierto? Sarah Irene Whitaker, identificación 20-07-65-9. Buenas tardes. Sarah Irene Whitaker. Bienvenida al centro de investigación de Cloverdale en Iron Butch. Su último inicio de sesión fue hace 751 días. Sí que tenían más tecnología de la que recuerdo. No es tan impresionante, Irene. No es tan inteligente. Es como una aplicación trucada de smartphone. ¿Aire? Interfaz de respuesta de inteligencia artificial. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? Nada, es... ¿Qué diablos? Mira cuánta comida hay aquí. Sarah debería estar... Seco y... Es el sistema de irrigación. Está automatizado. Así que mientras el sistema de energía funcione, esto es autosustentable. Ay, vaya mierda. Este lugar tiene todo. Tiene comida, tiene agua, tiene energía, tiene una maldita valla alta. Me sorprende que... nadie habita aquí. Es como dijiste, la energía sigue encendida. Esos son 8000 voltios, diciéndoles a todos que se vayan al carajo. ¿Ves? ¡Vamos! 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 Agáchate, agáchate, agáchate. ¡Corre! 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 ¡No! ¡Sara! ¡No! 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 Malditos cuervos. Malditos cuervos. Están infectados. Eso los volvió hiperagresivos. Más bien nos hace una molestia. Estaremos bien siempre y cuando estemos en silencio. Ok. Salgamos. Está bien. ¿Qué demonios pasó aquí? No lo sé. ¿Qué? Sara, estas personas eran trabajadores, ¿cierto? ¿Los conocías? Sí. Sí, yo los conocía. Andando. ¿Alguien les disparó a todos mientras estaban aquí intentando salir? Digo, sí, eso parece. ¿Y solo cerraron bien el lugar y se fueron? ¿Por qué harían eso? No sé, Deacon. No sé, no estaba aquí. Sara, Irene, Whittaker, dos, cero, cero, siete, seis, cinco, nueve. Mierda. Esta no está funcionando. Vamos, hay otra por aquí. Así que, ¿por qué? ¿Cómo la llaman? Aerie. ¿Por qué Aerie funciona en la entrada principal y no en la puerta principal? Honestamente, me sorprende que siga funcionando. Recuerdo que los chicos del departamento de informática se quejaban constantemente porque se caía el sistema y... Eso era en cada mantenimiento semanal y ahora han pasado, ¿qué, dos años? Maldita sea, no sé por qué no está funcionando. Oye, Sara. ¿Qué? ¿Recuerdas que dijiste que nadie entraría aquí? Sí, ¿por qué? Tal vez ya están aquí. Hijos de puta. Tenías razón. Los cabrones me dejaron afuera. ¡Oye! ¡Oye, déjanos entrar! ¡No te vamos a lastimar! ¡No vinimos a quedarnos! ¡Déjanos entrar! Oye, ¿hay otra forma de entrar? Sí. Sí, tengo una idea. Vamos. Hay una escalera de emergencia en el edificio de mantenimiento. Pero, ¿por qué no bloquearon esa también? No sabemos si ellos bloquearon algo. Tal vez puede ser un problema técnico. Y las escaleras de emergencia no se pueden bloquear. Son protocolos de seguridad de Cloverdale. Son protocolos de seguridad de Cloverdale. Ahí está. Solo tengo que averiguar cómo llegar hasta ahí. Espera, espera. Espera, espera. Puedo darle al cerrojo. Buen disparo. ¿Lo habías hecho antes? Sí, un par de veces. Sí, no estoy seguro de esto. Déjame ir primero. No sé qué es lo que pasó en el estacionamiento. No hay forma de que alguien haya podido atravesar la reja. Mira, conozco a estas personas. Y si Jim está ahí, nos dejará pasar. ¿Jim? ¿Jim, el policía? ¿Jim? Jim, el que casi me disparó cuando intenté recogerte esa vez. Dí con eso hace mucho tiempo. Y han cambiado muchas cosas desde entonces. Sí, no, para bien. Sarah Irene Whitaker, identificación 20-07-65-9. Buenas tardes. Sarah Irene Whitaker. Bienvenida al centro de investigación de Cloverdale en Iron Booth. Su último inicio de sesión fue hace siete minutos. Por favor, espere. Ve, este lo dije. Debió haber un error o algo así. ¿Listo? ¡Al suelo! Escóndete. ¡Ese hijo de puta! ¿Qué decías? Sí. ¡Vuelvo! Sí, este mundo me ha enseñado algo. Pensé en no confiar, a esperar lo peor. Sí, ahora entiendo lo que dices. Alerta. Alerta. Esta es la alarma de tuveo. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad. Cuando esté despejado. Diríjase al edificio. Oye, si puedes disparales a esos malditos altavoces. Su voz me está volviendo loca. No, 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 no. Advertencia. Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Advertencia. La fuerza letal está permitida. Está despejado. Por favor. Alerta. Alerta. Se llamó a emergencias. La policía está en camino. Retire. No será lastimado. Alerta. Alerta. Esta es una alarma de nivel cuatro. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad. Diríjase al edificio de mantenimiento. Está despejado. Ya voy. Advertencia. Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Bien, voy contigo. Advertencia. La fuerza letal está permitida. Ahora vas a apagar. Sigan así. Ya lo tenemos. Alerta. Alerta. Se llamó a emergencias. La policía está en camino. Seguírese y no será. Está despejado. Ya voy. Alerta. Alerta. Esta es una alarma de nivel cuatro. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad. Diríjase al edificio de mantenimiento. Está cerrado. Espera. Sara Ayrin Whittaker. 20-07-6-59. No está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. La seguridad fue violada. Advertencia. La fuerza letal está permitida. Cierre de emergencia del centro de Cloverdale. Repito. Anular identificación. 2-0-0-7-6-5-9. Anular. El protocolo de seguridad. Alfa 7-6-1 fue anulado. Ayos, ya cállate, por favor. Se llamó a emergencias. La policía está en camino. Sí, pero esta vez. Déjame ir primero. Oye, esta vez entremos juntos. ¿De dónde te hago los pies? Alerta. Alerta. Esta es una alarma de nivel cuatro. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad. Diríjase al edificio de mantenimiento. No te pierdas. Francotiradores en las azoteas. No lo vas a parar. Los veo. ¡No me disparó! Advertencia. Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. ¡Hay más de ellos! La fuerza letal está... ¡Hay más de ellos! Alerta. Alerta. Se llamó a emergencias. La policía está en camino. Refíjense y no será lastimado. Alerta. Alerta. Se llamó a emergencias. Se llamó a emergencias. Sara, Airinguita, 2-0-0-7-6-5-9. Anula la seguridad y deshabilita la maldita respuesta vocal. ¿Qué? Bueno, ¿lista? Sí. ¡Ya entraron! ¡Ya entraron! ¡Cierren esa maldita puerta! ¡Jim, espera! ¡Este hijo de puta! Bueno, justo como dijiste, han cambiado muchas cosas. La fuerza letal está permitida. Asegurémonos de que no haya nadie. Sí, manos a la obra. Está despejado. Se llamó a emergencias. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. Alerta. Alerta. Esta es la arma del 4. Aquí también. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad. Diríjase al edificio de mantenimiento. Bien, está despejado. Advertencia. Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Advertencia. La fuerza letal está permitida. Vamos, entendemos con la puerta. Sara, Irene, Whitaker, 20076. Se llamó a emergencias. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. Sara, Irene, Whitaker. Su autorización de seguridad fue revocada. Para obtener ayuda, consulte a un administrador de sistema. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Oye, oye. Personal de seguridad. De cualquier forma, ir por a mí y ha sido una trampa mortal. Todas las armas del otro lado de la puerta apuntan aquí. Necesitamos un mejor plan. Ah, sí, ¿tienes o no? Ah, bueno, quizá hay alguna manera de llegar a esa azotea desde aquí. Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Advertencia. La fuerza letal está permitida. Vamos a subir al techo desde la unidad de aire acondicionado. ¿Querrás decir que tú podrías ser? ¿Eh? Escucha, quiero que vayas allá arriba a detener los disparos. Cuentén su atención. Cuando todos estén viendo hacia arriba, en el área de ese que los tomaré por sorpresa. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. Pero hay un problema con eso. ¿Qué cosa? La puerta está cerrada, ¿recuerdas? Mierda. Vamos, vamos, tengo una idea. Esta es una alarma de nivel 4. ¿Qué? Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad, diríjase al edificio de mantenimiento. Pon tu mano en el lector. Espera, ¿qué haces? Ya entré. Locaron la seguridad, pero olvidaron los códigos de administrador. Puedo darte un código temporal. Aquí está, Dikon. ¿Listo? Eh, sí. Tu nombre completo y el siguiente número. 5-4-2-9-0-0-9. ¿Lo entiendes? Alerta. 5-4-2-9-0-0-9. ¿Está bien? Sí, vamos. Alerta. Alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad, diríjase al edificio de mantenimiento. Ven, necesito que me ayudes a subir. Bien, espera. ¿Listo? Sí. ¿Todo listo? Advertencia. Está permitido usar fuerza letal contra los rusos. Espera hasta que traiga su atención y entras. Advertencia. La fuerza letal está perdida. Oye, no te riesgues. ¿Bromeas? Es lo único que hago en estos días. Bien. Vamos. Alerta. Alerta. Se llamó a emergencias. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. Bueno, esa es la señal. ¡Hay un franco tirador! Icon Lee, St. John. Identificación número 5429009. Buenos días. Icon Lee, St. John. Bienvenido al centro de investigación de Cloverdale, Ironwood. Este es su primer inicio de sesión. Por favor. Desactivar respuesta vocable. ¡Vamos, atráquenla! ¡Atención, Jim! ¡Escúchame! ¡No! ¡No lo pasó! ¡Atención, Jim! ¡Está permitido usar fuerza letal contra los enemigos! ¡Debes seguirte cuando lo ponías! Advertencia. La fuerza letal está perdida. ¡No lo está corriendo alrededor! ¡Sí! ¡Ah! ¡Escúchame! ¡Atención, Jim! Se llamó a emergencias. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. ¡Se cayó! Alerta. Alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad, diríjase al edificio de mantenimiento. Ese fue el último. Advertencia. Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Y alguien corriendo hacia la oficina de armas. Advertencia. La fuerza letal está permitida. Te lo traigo. Alerta. Alerta. Se llamó a emergencias. La policía está en camino. ¡Las manos! ¡No disparen! ¡Las manos! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Levántate! ¡No lo mates! ¡Lo necesitamos vivo! No, maldición. Dije las manos. Está bien. Está bien. Solo... Solo díganme qué quieren. Ok. Ok. ¡Está limpio! Solo nos estábamos defendiendo. Adelante, camina. Todas las personas muertas allá afuera, Jim. A las que les disparaste en la cabeza. No sé de qué hablan. ¿Qué fue eso, eh? ¿Qué trataban de hacer? Ir a casa por sus familias, quizás traerlas de vuelta aquí. Pero tú no querías eso, ¿no es así? No, no, no podíamos arriesgarnos. Levántate. ¡Esperen! ¡Esperen! No puedo. No me obliguen. Jim, voy a contar hasta tres. No, 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 no. Uno. No lo entienden. Dos. ¡No hagan esto! ¡Tres! ¡Abre la maldita puerta! ¡Está bien, está bien! Espero que sepan lo que están haciendo. Gracias, Jim. Sí, sabemos lo que estamos haciendo. No tienen que hacer esto. Déjenme ir. Lo siento. No podemos arriesgarnos. Vamos, ya quiero largarme de aquí. Todo es verdad. No quería creerlo. ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? Dios, esto es mi culpa. No entiendo tu culpa. Debí haberme dado cuenta cuando ingresó. Solíamos cultivar jengibre silvestre y raíces de uva aquí. Después todo cambió. Lo sellaron todo. Me quitaron mi autorización. Dios, David trataba de decirme lo que algo no estaba bien. Ok, ok. ¿Quién es David? David Gorman, un alumno en práctica de investigación. ¿Sabes qué le dije? Le dije que éramos una farmacéutica y que éramos de alta tecnología y esa mierda y que había mucho dinero en juego y que era mejor dejarlo así. Pero no me escuchó. Hackeó el sistema, traspasó el cortafuegos, me dijo que este era un proyecto confidencial o algo así, no lo sé. Ok, es un proyecto confidencial, solo cálmate. Él quería ser el siguiente Edward Snowden. Él quería sacar todo esto a la luz. David Gorman expone el imperio del mal y salva al mundo y toda esa mierda. Y yo no lo escuché, Deacon. Le dije que estaba siendo paranoico. Y debió haber entrado aquí y obtuvo alguna muestra de lo que fuera que estaban creando aquí. Espera, no entiendo a qué te refieres. Poco tiempo después pude unir las piezas. La noche que me apuñalaron, fui a la oficina de Cloverdale en Farewell y fui a tratar de encontrar a David, pero ya se había ido, se había ido hace dos semanas. Había una gran exposición ecológica en Portland. Debió haber ido a ver a un periodista, probablemente estaba infectado y ni siquiera lo sabía. Ay, por Dios. Y dos días después, dos días después, todos en la conferencia se infectaron, tomaron sus respectivos vuelos y se fueron a casa. Y a la semana, dos mil quinientos millones de personas murieron. Sarah, esto no puede ser tu culpa, no pudiste detenerlo. ¿Qué hubieras podido hacer? Es la investigación, mi investigación. Era parte de esto. Deacon, yo fui parte de esto. Ellos, ellos me usaron. Oye, espera, espera un segundo. ¿Qué pasa? La cerca es eléctrica, es como las apagamos. Los relevadores de energía están cerca de los invernaderos, ¿por qué? Ok, es que hay mucha comida aquí. Pensaba en contactar a Busser, decirle a él y a Ricky, avisarle al campamento, los Lake. ¿Sí puedes con eso? Sí, claro. Ok, estaré pendiente. De acuerdo. Centro de energía, sí. Sí, ese, ese debe ser. ¡Maldición! No, 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 no. Eso bastará. Ardan, pequeños idiotas. Solo debo forzar la puerta. Bien. Con eso basta. Ah, Busser, soy yo, Deacon. Cambio. Campamento Lost Lake, ¿hay alguien ahí? Dick, Dick, ¿eres tú? Sí, Busser, soy yo. Hola, es bueno oír tu voz, hermano. También me alegra oír de ti. Oye, no tengo mucho tiempo. La oficina de investigación en la que Sara trabajaba, la que está por Iron Booth, la que está por los muertos, ya sabes de cuál estoy hablando, ¿no? Ahora escúchame. Hay mucha comida aquí, así que dile a Ricky y a Iron Mike que envíen a alguien. ¿En serio la encontraste? ¿Qué? ¿Encontraste a Sara? Sí, la encontré. Busser, la encontré. Eso es... Es increíble, Dick. ¿Iban a regresar a Lost Lake? No, no voy a hablar sobre eso ahora. ¿Dick? Sí. Dile. Dile. Que se cuide, sí. Que se cuide. ¿Busser? Busser, Busser. Campamento Lost Lake, cambio. Ah, diagos. Lost Lake, adelante. Ricky. Ok, pon atención. ¿Dick? Sí, soy yo. Escucha, hay una... Creí que no volvería a saber de ti. Iron Mike dijo que no regresarías. Oye, no tengo mucho tiempo. Escucha, hay una... ¿La encontraste? Sí, sí, la encontré. ¿Dick? Me alegro. Tenías razón, lo logramos. Me alegra que ella también. ¿Dick? Sí, ok. Hay una granja, ok. Tiene electricidad y tiene cercas eléctricas. Cercas eléctricas. Y si deciden venir, dile a Busser que es donde Sara trabajaba. Por Iron Boot. Él ya conoce el lugar. Si vienen hacia acá, encontrarán comida. Van a encontrar demasiada comida. Ok. ¿Cómo está él? Oh, bien, bien. Adivina quién dejó a Iron Mike como líder de seguridad. ¿Estás bromeando? Vaya, es genial. Ah, ¿podrías decirle, sabes qué? Oye, tengo que irme, Ricky. Adiós. Oye, ¿sabes qué? Espera un segundo, un segundo. Eso que dijiste de encender una vela, creo que tenías razón. Ya sé. Ricky fuera. Adiós, Ricky. Señor, habla Cody. ¿Dónde están? Uno de mis hombres me informó que atravesaron su puesto de control en el Paso Tilsen. Sí, capitán. Hay un centro de investigación en Iron Boot. Es como Sara, la teniente Whitaker, dijo. Hay una pieza importante que necesitaba. Y ahí era el único lugar en el que podía conseguirla. Ella no contesta su radio. El coronel quiere saber por qué aún no han regresado. Dígale, dígale. ¿Hablaste con él? ¿Con Busser? Sí. Sí, sí, le dije que estás bien y que estamos bien. Y que tengo que moverme porque hay que intentar cruzar el paso antes de que el clima empeore. ¿Qué opinas? No lo sé. Esto no luce bien. Pero podemos intentar, así que avancemos. ¡Despejado! 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 Oye, ¿quieres venir a comer algo? Sí, dame un segundo. Todo lo que traía puesto está empapado. Ya necesitaba estar tibia. Sí. ¿Quieres comer algo? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Dios, ni siquiera tengo hambre. Sí, yo tampoco. ¿Tienes frío? Ven, ven aquí. Ven, ven aquí. Ven, ven aquí. Ven aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!